¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video voy a mostrarles todos los regalos que pudo de Navidad. El video de año nuevo será después. Ahora, empecemos con la ropa. El primero que tengo es esta chaqueta. Muy bonita, me la regaló mi abuela y mi tío. Es una burgundy. Si se fijan, está al revés. Ahorita te lo muestro. ¡Veamos la puesta! ¡Wow! Miren esto. Con este tipo de blusas no conviene mucho, pero... Esto yo creo que sería muy bonito para una fiesta o para ocasionalmente ropa negra. La verdad no lo sé chicos. ¿Ustedes qué opinan con este tipo de ropa? Pero miren, la tela está muy bonita. Y la verdad, es como para climas templados, la verdad. La verdad, está muy bonita. Veamos el siguiente. ¡Wow! Bueno, el siguiente es este suéter rojo que me dio mi tío. La verdad, he querido... Vean esta. La verdad, he querido más ropa roja. No sé por qué, pero... La verdad, me gustó mucho. Vamos a verla. ¡Wow! La verdad, está muy bonito. Muy bonito. Me gusta mucho. Me gustan este tipo de setters. Son bien delgaditos, pero... Están un toque así... De calidez. La verdad, se ve muy bonito. No combina con la blusa que tengo puesta, pero... Vamos a ver... Con qué lo combino en el futuro. A ver, de para climados. Vamos con el siguiente. ¡Wow! Bueno, este también me gustó. Es muy raro porque... Se abre de lado, así. O puedes meter la cabeza por abajo. Este lo vi y me dije... No, tengo que tenerlo. Este es de Banana Republic. Y está muy bonito. Casi no tengo ropa gris, así que... Vamos a hacer un cap. ¡Wow! Y bueno, estos son los pantalones que combinaré con esta blusa. La verdad, son pantalones muy cómodos. Y son de... ¡Ah! Abercrombie Finch. Son pantalones muy cómodos. La verdad, los utilicé ayer. Que ayer fue Navidad, así que... ¡Wow! 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 ¡Esto está pesado! Bueno, este lo llevo pidiendo año con año. Y me lo dieron mis papás, así que estoy muy feliz. Está enorme. Les voy a mostrar. Miren, está enorme. Es especialmente para climas muy fríos. Y ahorita no está haciendo frío, pero... Este... Está pensado para esos climas súper fríos. En especial cuando... En enero. Bajan mucho las temperaturas. Miren nada más. Miren, se los voy a mostrar. Está bien largo. Me llega hasta abajo de las rodillas. Lo voy a ocupar cuando está haciendo mucho frío y cuando está enferma. Ahora, estos son los regalos que no son ropa. Y vamos a ver con el primero que fue de mi tía. Es una carcacha para mi Mac. El único problema es que está demasiado grande. Ya lo intenté y no le cabe a mi Mac. Está demasiado grande. Así que... Pues... No fue muy bueno, pero... La intención es lo que cuesta. Así que voy a tener que resolver esto. No sé cómo. Ahora, el siguiente fue un regalo para mí y para mi hermano. Pero se los voy a mostrar de todos modos. Así que... Veamos esto. Esto fue por parte de mis padres. Y... ¡Tarán! Sé que está al revés, pero son luces LED. He querido tener unas, pero todavía no sé dónde las voy a poner. Las voy a poner en mi cuarto, obviamente. Pero... Veamos cómo las hago. Y a lo mejor el próximo año se los enseño. Vamos con el siguiente. Ahora, el siguiente regalo me emociona mucho porque he querido seguir pintando. Así que... Esto lo vi y dije, tiene que ser mío. Smart Color Art. Pero no es cualquier bolsa. Veamos por dentro y... ¡Tarán! Son un montón de plumones. Veamos... Vamos a abrir uno. Veamos este. Está bonito, delgadito. Y en la primera punta, perfecto. Como para delineado. Muy bien. Y el siguiente... ¡Oh! Es para... Cosas más profundas. ¡Uy! Estoy emocionada para hacer más dibujos con ellas. Bueno, muy bien. Y fue de mis papás. Veamos el siguiente. Bueno, el siguiente me lo dio mi tía. Y... Parece una caja normal, ¿no? ¿No saben qué es? Bueno, vamos a abrirla. Perdón, se abre por aquí. Ok. Eh... Digamos... Ok. Es... Cuando lo vi, dije... Ah, perfecto. Lo necesito. ¿Qué es esto? Parece un tapete, ¿verdad? Ustedes ya deberían haber visto un tapete similar. ¿Es para la computadora? Ok. Recuerdan ese tapete, ¿no? Miren la suciedad. Está demasiado sucio. Se ve que lo uso todos los días, ¿verdad? Necesito una buena lavada. Está lleno de moronas. Este... Cosas para las uñas. Porque me pinta los uñas encima. Eh... Tiene muchas cosas. Lo uso todos los días. Es momento de limpiar esto. Dejarlo descansar. Lo voy a tener que lavar. Y... A poner el otro. Veamos qué tan grande es. Porque... No vi tamaños. Pero... Veamos. Pues la verdad... Eh... No está tan grande. Pero me sirve. Me sirve mucho. Y bueno, ya puse la computadora y el mouse encima. Es un espacio pequeño. Pero me encanta. La verdad, también el viejo tapete no me dejaba abrir los cajones. Así que voy a tener que dejar reposar el viejo tapete. Y bueno, el siguiente regalo me gustó mucho. Me emocioné. Bueno, eso se lo dejé a mis papás. Que eligieran. Pero tiene que ser Mario. Mario Rabbids Sparks of Hope. Tengo el otro Mario Rabbids. Esta sería la siguiente parte. Así que ya tengo tres juegos de Mario. Y quiero más. Y quiero más. Veamos un poquito del juego, la verdad. Ok. Yo ya voy en el primer boss. Y este es mi equipo. Ya tengo al personaje misterioso. Y estoy jugando con Luigi y Peach. La verdad, el juego está adictivo. La verdad. Igual que el otro Mario Rabbids. La verdad, estoy divirtiendo mucho. Y eso lo jugué durante toda la noche de ayer. Llegué hasta ese nivel. Y nada más que ya eran como a las dos de la mañana y tenía que terminar de jugar. Veamos el siguiente regalo. Estoy muy emocionada porque este es el que siempre he querido. Y... ¡Tarán! Parece una bolsa común y cualquiera, ¿verdad? Pero no, no es como cualquier otra. Vamos a abrirla. Son de unas tijeras. No se puede ver porque la tengo abajo en el escritorio. Y la estoy cortando, la estoy abriendo. Y yo quiero que vean la bolsa. Es específicamente para viajes y la he visto en todos lados. Y si me notan también, si me corta el pelo, no. La tengo más cortita. Y la tengo planchada para la ocasión. Miren qué bonita está. Y es un color muy bonito. Mis papás saben que me gusta el azul. Así que, pues eligieron un azul. Sí, fue también de mis papás. Ya les... Miren nada más. Es para viajes. Voy en... Año nuevo voy a ir a Las Vegas. Como la vez pasada. Y me voy a llevar esta bolsa. Ahí voy a llevar todas las cosas pequeñas. ¡Ups! Algo se me cayó. Pero miren qué bonita está. Ay, estoy muy emocionada para irme ya. Para poder usarla. Pero bueno. Miren nada más. Estoy orgullosa. Me hace falta otra mochila. Esa popular de viaje. Oh, oh, oh. Casi se me olvidaba, chicos. Antes de terminar, tengo un regalo que faltó. Esto lo compré para mí y para mi hermano. Porque hay dos. Y esto lo vi en la tienda y dije, no, necesito comprarlo. ¡Tarán! Es una taza de Mario. Aquí lo voy a usar para tomar mis tés. Tiene a Mario, tiene a Peach, mi princesa favorita. Y a Luigi. Tiene mis tres personajes favoritos. Va a ser mi taza favorita. Adiós, FNAF. Ahora me enamoré de Super Mario. ¡Vamos con el siguiente! Y bueno, chicos. Estos fueron todos los regalos de Navidad de este año. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. El video de Año Nuevo lo voy a publicar el Mero Día 31 o un día después. No estoy segura. Porque voy a estar en Las Vegas hasta el día 2. Bueno, el día 2 me regreso. Pero veamos qué pasa el Mero Día. Pero voy a seguir publicando hasta el Mero Día de Año Nuevo. Que tengan un feliz día, chicos. Y nos vemos el próximo año. Adiós.